15 goles se marcaron en los 6 partidos válidos por la quinta fecha del torneo real cautivo que se juega los domingos en la cancha Carlos Gabriel Mozo Jácome. Esta jornada estuvo marcada por el buen nivel de juego en cada compromiso y por no haber registrado ningún empate. La goleada de la fecha la propició Sebastopol al vencer 4 por 0 en Pastés Géye en un partido dominado por los de indumentaria de color amarillo con azul quienes aprovecharon las oportunidades y marcaron dos goles en el primer tiempo y dos goles en la segunda parte. La falta de definición ha sido un factor negativo en cada partido para el cuadro en Pastés Géye que con esta derrota suma su quinta consecutiva y se posiciona en el último lugar de la tabla con cero unidades. Un balance pues dígame negativo 4-0 no pero ahí estamos haciendo el esfuerzo poco a poco vamos incorporando unos jugadores los delanteros estamos fuera de lugar como se dice coloquialmente y no hemos podido invocarla. Culminada la fecha estos fueron los resultados de los partidos. Profesionales TV San Jorge ganó 3 por 0 a Deportivos Toti. Sebastopol venció 4 por 0 a Empastés Géye. 2 por 1 le ganó Estanco donde Piño a Servitodo Caña. Aguas Claras a Bemar le ganó 2 por 1 a Saen Fútbol Club. Cabrero Arenga Fútbol Club venció por la mínima diferencia a los Rangers. Multicarne los Tocayos ganaron 1 por 0 a Aguas Claritas. Descansó Ocaña 2000. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. En el primer lugar Profesionales TV San Jorge con 15 unidades. El segundo puesto es para Estanco donde Piño con 10 puntos. Con 9 unidades están Deportivo Toti en el tercer lugar y Sebastopol en el cuarto. El quinto y sexto lugar son para Cabrero Arengas y Aguas Claras a Bemar con 7 unidades. En la séptima posición está Multicarne los Tocayos con 6 unidades. Con 6 puntos también los Rangers en el puesto número 8. Noveno es Servitodo Caña con 5 puntos. El décimo lugar es para Ocaña 2000 con 4 puntos. Los mismos puntos para Saen Fútbol Club están en el puesto número 11. En la posición número 12 está Aguas Claritas con 3 unidades y en el último lugar de la tabla sin sumar todavía ninguna unidad. Se encuentra en Paz Teskeye y el puesto número 13 con 0 puntos.